Yo quisiera verte Yo quisiera verte como el cinturón Yo quisiera verte como el cinturón A cada momento darte un apretón Y a cada momento darte un apretón Muchachita linda aprendí a querer Muchachita linda aprendí a querer A ti no te olvido por otro querer A ti no te olvido por otro querer Yo quisiera verte, quisiera besarte Yo quisiera verte, quisiera besarte Ay, cuando me recuerdo que tú me olvidaste Cuando me recuerdo que tú me olvidaste Desde que la vi, me enamoré de ella Desde que la vi, me enamoré de ella De su lindo sol y su caballera De su lindo sol y su caballera